Ante la declaración de guerra contra pandillas, los cobardes miembros de estas estructuras criminales huyen, pero más temprano que tarde la justicia los alcanza. El ministro de Justicia y Seguridad informó sobre la captura de Abraham Cornejo Hernández en suelo guatemalteco. Detalló que este terrorista ordenó decenas de homicidios en el Departamento de la Libertad, entre ellos el asesinato de los hermanos Guerrero Toledo en 2021. Junto a él fue detenido Denis Iván Ramírez, alias Negro, quien era el encargado de base en Nuevo Cuscatlán y sus alrededores desde Guatemala. Ordenaba homicidios y el cobro de la extorsión a todos los vendedores. Y vos fuiste uno de los causantes de los últimos hechos delictivos en nuestro país, ya no sabes. No son los primeros pandilleros que intentan evadir la justicia. Eduardo Pérez, alias Scooby y décimas silla de la Mara Salvatrucha, fue capturado la semana pasada en Guatemala y entregado a las autoridades salvadoreñas. Este terrorista migró a Guatemala en octubre para escapar de la justicia, ya que según el reporte, es uno de los responsables del alza de homicidios ocurrida en marzo, así como también de asesinatos cometidos en los últimos años. Literalmente, los temibles pandilleros están huyendo y escondiéndose de nuestra Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Escribió en abril el presidente Nayib Bukele, y es tan real como este caso. José Israel González fue capturado mientras se intentaba esconder en un parqueo de furgones en la aduana de Honduras. Luego de un arduo trabajo con las autoridades extranjeras, la Policía Nacional Civil logró la captura de Rosa Erlinda Vizcarra de Miranda, alias Mariposa. La acusada arribó el 19 de octubre a nuestro país en un vuelo procedente de México y fue detenida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y así, uno a uno son capturados y puestos a disposición de los tribunales, los que por décadas perturbaron el orden social del país.